Hola, hola, soy Giselle González y estoy invitando para que disfrutes del último programa de esta primera temporada a todo color, donde juntos hemos descubierto sensaciones, anécdotas, secretos, pasiones de cada uno de los actores que han pasado por acá hasta el momento. Viramos próximamente con una nueva temporada, con nuevas ideas, más renovados, así que quédate siempre, entérate y después no digas que no te lo dije. ¡A todo color! Y con el invitado que tú siempre has elegido. Mi invitado de hoy es un actor muy joven y digo esto porque todas las personas que estudiamos juntos, cuando pasan 40 años, 50, decimos estamos igualitos, para nuestros ojos somos los mismos. Un actor que ha desarrollado una carrera muy bonita en Cuba desde que se graduó y ahora la está desarrollando en México. Bienvenido Rafael Ernesto Hernández. Gracias, gracias por la invitación, muchísimas gracias. Contentísimo de estar aquí contigo además, o sea, esto es maravilloso. Rafa, no sabes de verdad, bueno Rafa, cariñosamente siempre te decimos en el grupo nuestro, estudiamos actuación en la ENA y luego en el ISA, nos conocemos hace un montón de años. Vamos allá. Rafa, esto es un juego de ocho colores, sabes que cada color tiene varios significados, yo siempre voy a elegir un significado del color y te voy a hacer una pregunta. El orden lo vas a poner tú, aquí estamos con los ocho colores, vamos a saber un poquitico más de Rafael Ernesto Hernández. Rojo, rojo, intenso, así comenzaste. Es el color de las sensaciones extremas y vamos a comenzar por tu trabajo en el cine. Tienes varios títulos en tus hombros, vamos a comenzar por aquí en Cuba y me imagino que cada estreno de cada película sea una experiencia espectacular, diferente y muy bonita. Vamos a hablar de Mañana, vamos a hablar de Lizanca, podemos seguir hablando de La Noche de los Inocentes, de Ciudad del Rojo. Dime otras acá en Cuba. El Viajero Inmóvil, también hice como un pequeño beat en Inocencia y bueno ya de este lado tengo Marioneta. Marioneta, Rafael, ahí quiero hacer un stop. Estando en Cuba has logrado hacer todas esas películas, pero ¿cómo ha sido? Ya una vez que estás fuera de Cuba, iniciarte del lado de allá con un personaje tan bonito como Marioneta que recién fue la premiere el año pasado, al inicio de año. Exacto. Háblame de todo esto que ha pasado con Marioneta, la historia y cómo llegaste a este personaje. Fue a finales del 17. Llegué de hacer Inocencia y entonces llegando me dice mi manager, oye, están buscando un protagónico de una película que además es un personaje que es un cubano. Y entonces para mí fue como una cosa tremenda porque rara vez en una película o en un proyecto extranjero incluyen a extranjeros como protagonistas. Además de un cubano que es actor, además que quiere probar suerte en México. Yo dije, o sea, esta película me la mandaron a hacer. Como anillo al dedo. La historia básicamente es de un cubano, es de Arturo Arango. Fui y me entrevisté con un Álvaro. Él ya había indagado un poco sobre mi currículo, los trabajos que ya yo tenía hecho, o sea, mi experiencia en el cine. Él no estaba buscando un actor por su popularidad. Él estaba buscando un actor que fuera un actor de cine, un tipo que tuviera, digamos, mis características. No un egresado de cualquier escuela o de talleres, sino que tuviera un rigor académico. Al final, después de dos largas semanas, lo ayudé a castear a otros actores que iban a estar en el proyecto sin él decirme que yo iba a estar en el proyecto. Y después de dos largas semanas, me dice un día, oye, ¿sabes qué? Te quedas con el personaje. ¡Wow! O sea, fue para mí así, pero fue tremendo. Sí me vi muy reflejado en ella porque, digamos que todas las vicisitudes por las que pasa el personaje, yo también las he pasado. Aquí es una realidad muy concreta que todos padecemos de alguna forma. Pues el asunto del acento, casualmente. Yo me llamo Rafael Ernesto y el personaje se llama Ernesto. Te lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo. Además se llama Ernesto. Es impresionante. Vamos al próximo color. Azul. Inteligencia y confianza. Tú has logrado también insertarte en México. Y quiero insistir en tu carrera en México porque es lo que menos conocemos acá. Claro. En el mundo también de la publicidad, tú has logrado ser la imagen de varias marcas importantes. ¿Qué es lo que más te gusta de esto y qué es lo que menos te gusta de esto? No, mira, el asunto con los comerciales, yo le tengo un gran agradecimiento porque de alguna forma esa fue la manera que tuve inmediata de poder tener ingresos, obviamente, aquí en México. O sea, estuve mucho tiempo trabajando en comerciales porque en México se hacen muchos comerciales, muchos. Todos los días hay casting para comerciales, todos los días. Entonces, es una fuente de ingreso importante para poder sostenerte en lo que llegan esos proyectos posteriores, en lo que llegan las oportunidades. Claro, esas oportunidades. Pero, mientras tanto, hay que vivir de algo. Bueno, en el caso nuestro específicamente de Dayana y mío, estamos aquí en calidad de extranjeros. Y obviamente en ese momento no teníamos muchos conocidos, no teníamos muchos amigos ni familiares. O sea, prácticamente estábamos solos. Por tanto, te tienes que valer por ti mismo, tienes que trabajar básicamente para poder pagar la renta, las cuentas, la comida, etcétera, etcétera. Entonces, los comerciales me permitieron eso. ¿En el gremio allá, actoral, está como que un poco mal visto o no? No, no, no. No está mal visto. Lo que pasa es que se maneja de la siguiente forma. Si ya tú eres un actor famoso, lo que pasa es que te llaman directamente y obviamente te contraten como imagen y los precios de contratación sean superiores. Tienen otros estándares, por decirlo de alguna manera. Pero no, aquí cualquier actor hace comercial. O sea, no está mal visto, no está mal visto. Para nada. Ok. Vamos al próximo color. Amarillo. El color de la acción. Tú eres un actor, un hombre inquieto. Así yo siempre te recuerdo desde que estábamos en la arena. Tú eres como que hipertinético. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas que bailaba en el escenario? Caballero, mi primer ejercicio de actuación en la arena fue con Rafael Ernesto. Rafael, tócame la flauta. Fue donde primero actué cuando hicimos nuestro ejercicio del circo en el Uber de Blanca. Claro, claro. Por primera vez en un gran teatro de la banda. Así mismo es. Tú eres un hombre muy inquieto, eres un creador, actúas, te encanta la pintura y también estás incursionando en el mundo de la dirección. ¿Cierto? También, sí. ¿Fue tu videoclip que le hiciste a Dayana, tu esposa, músico para quienes no conozcan tu primer contacto con la dirección? Definitivamente, sí. Fue este primer video musical. Y el asunto es muy chistoso porque ella quería hacer un video, pero bueno, no teníamos el presupuesto suficiente como para poder hacer un video con los directores que se dedicaban a hacer videos musicales y tal. Entonces, nos vimos en la necesidad de implementarlo desde nosotros mismos. O sea, oye, tenemos tanto, vamos a llamar a los amigos, vamos a ver cómo lo podemos articular. Yo mismo voy a dirigir el video. Claro, le cogí el gusto y empecé a hacer cositas. Bueno, después que hice ese video con Dayana, después hicimos un segundo video cuando se hizo su disco. Y luego ya cuando me vine para acá, para México, entonces empecé a dirigir también con músicos cubanos. ¿Y te atreverías al dramático? Estoy loco por eso. De hecho, tengo un cortometraje que nunca lo he enseñado, que igual lo hicimos en una azotea con un amigo mío y dos actores. O sea, básicamente yo lo escribí en 10 minutos y sí, me encantaría incursionar en la ficción, claro que sí. Bueno, ahí vamos. Blanco. El blanco es el color de la pureza. ¿Qué tú crees que yo te voy a preguntar de aquí? No sé, la extensión de mi alma. ¡Ahí estamos! ¡Qué conexión, Rafael! ¿Qué tú crees que pueda salir del blanco? Dilo tú de esa extensión de ti, exactamente de esa extensión de ti. Pero cuando yo pienso en el blanco, pienso mucho en mi mamá también, porque mi mamá era doctora y entonces siempre la relaciono con su bata blanca. Además, la imagen de mi madre en este caso, para mí eso es como la pureza más grande y el amor más absoluto del mundo. Pero bueno, no sé si esa es la pregunta y la respuesta que estaba esperando. Que estás hablándome de la maternidad, que se asocia con la paternidad y se va a asociar exactamente con el bebé que viene en camino. Del amor puro, de Dayana y tú de hace muchos años, una de las parejas más hermosas que he conocido, que ha vivido un montón de cosas en diferentes escenarios y que hoy están esperando a Santiago. Un bebé, a Santiago Ernesto, exactamente. A Santiago Ernesto, dime, cuéntame por favor esta bendición que llegó a la vida de ustedes y cómo lo estás manejando. Ha sido tremendo porque realmente no nos propusimos tener un bebé, pero dijimos, mira, si se da, si sale, pues ya, lo tenemos. Y de pronto se dio, o sea, de pronto ya ya embarazada, vamos a tenerlo, no, sí, la pandemia, ¿qué hacemos? Y bueno, concluimos de que sí, que había que tenerlo y en ese proceso estamos. Y bueno, ya tenemos fecha para el 14 de marzo, o sea, en un mes aproximadamente estarán haciendo Santi Bebé, Príncipe del Amor, Embajador de los Corazones, como le digo yo. Es muy lindo, realmente ha sido tremendo. Y esto ha generado en mí un cambio excepcional, la verdad, es algo tremendo. Nunca me lo esperé muy, muy... Mírame la cara, deja que nazca. Que eso que estás diciendo lo vas a multiplicar por un millón. Sí, 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 maravilloso, la verdad. Vamos al próximo color. Verde. Es el color de la nueva vida, 8 años viviendo en México. ¿Qué le podrías aconsejar tú a esa persona que vaya a probar suerte en México como actor? Principales consejos, tips. Yo me voy justamente con el hecho de poder seguir desarrollando mi carrera y probarme a mí que sí puedo salirme del patio y poder competir en otros escenarios. Lo más importante es la tenacidad porque todas las cosas van a conspirar siempre en tu contra. Quiero decir, siempre todo va a estar en una disposición negativa, excepto tu propia voluntad. Es la que te va a empujar a llegar a ese objetivo. Y depende de ti o no si llegas o hasta dónde tú crees que es el punto culminante de lo que quieres lograr. Entender que en esta carrera específica es particularmente difícil lograr objetivos porque es una carrera muy compleja, altamente competitiva y se compite de muchísimas formas. O sea, hay miles que te van a poner zancadillas para que tú te caigas, miles de impedimentos. Entonces, básicamente es eso, la tenacidad que tú le pongas o el empeño que le pongas a esa empresa. ¿Qué quieres emprender? Este, naranja. Es el color de la aventura. Y esto es a modo anécdota, rápido, quiero que me cuentes cómo es que de manera casi casual tú te hiciste actor. ¿Qué pasó en ese antiespíritu? Eso es tremendo. Bueno, como te decía, mi mamá es médico y yo lo que quería ser era médico, yo quería ser pediatra o algo relacionado con la medicina. Y de pronto tenía yo una novia que ella quería ser actriz y resulta ser que yo la acompañé a Santa Clara porque ese año el taller de captación no se hizo en Santiespíritu, se hizo en Santa Clara y yo la acompañé a ella. Yo fui el familiar que la acompañó. Estamos hablando de que teníamos 13 años y entonces una vez que llegamos a la escuela, que llamaron a todos los niños que se iban a presentar al taller. Bueno, ella entró, no sé qué, al escenario, no sé cuánto. Yo me quedé afuera con todos los padres ahí esperando y entonces ella por una ventana me dice, ven, entra, entra, porque estaba ella como nerviosa. Y ya iban a empezar y yo dije, profe, yo también quiero hacer la prueba. Ah, bueno, dale, pasa, pasa. Y entonces yo también pasé y resulta que al final yo terminé quedando entre los seleccionados y ella, ¿no? Así fue. Después no se puso brava ni nada. Ella obviamente le dio sentimientos porque me imagino que se había cuestionado muchas cosas en su cabeza, pero no creo que haya tenido ningún problema personal conmigo. O sea, yo al final entré a hacer la prueba para acompañarla a ella. O sea, ese era mi propósito. De hecho, hasta última hora, cuando después se hizo el taller nacional, fíjate, si yo no tenía ninguna noción de actuación, que una de las pruebas era cantar una canción y yo lo que canté fue, vuélveme a querer, na, 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 na. O sea, que Arce dijo, o tú tienes la cara muy dura o tú eres, no sé, no sé qué eres. Porque yo ni canción me sabía, fíjate. Vamos al próximo color. Rosado. Rosado. Es el color de la amistad. Un gran amigo tuyo me contó que en la novela Los Bomberos, una novela que fue muy popular en Cuba, que tú protagonizaste, hacían imitaciones de un personaje que hablaba de una manera específica. ¿Tú te logras acordar de qué yo te estoy hablando? No. En la novela de Los Bomberos, no. En la novela de Los Bomberos. No recuerdo. No recuerdo. ¿Quién será ese amigo mío? O sea, que estaba ahí en la novela. Mirá lo que yo. ¡Ah! ¡Cabeza de Yiki! A ver, a ver qué te cuento de Rafa, madre mía. El Rafa y yo nos conocemos hace muchísimo tiempo. Yo lo adoro, me parece un amigo extraordinario. Al principio fue interesante, porque al principio no me caía bien. No me caía bien. Decía, este tipo tan bonitillo, es el superficial o un tipo de estos. Pero no, después nos fuimos acercando y la vida me demostró todo lo contrario. Que era un tipazo impresionante, con un nivel de espiritualidad y con un corazón como poca gente tiene. En la serie había un muchacho, un extra, ¿no? Él estaba allí pasando los bomberos. Pero el tipo tenía una voz muy peculiar, ¿no? El tipo te hablaba así. Todo lo que tú vas hacía. Incluso yo muchas veces pienso en él, porque yo digo, el día que yo hago un personaje que tenga esta voz, la gente va a pensar que es un tipo sobreactuado, que es un tipo que no... Pero no, no, no. El tipo existía y él hablaba así. Normalmente era su... Tenía un problema, no sé, tenía un problema y hablaba así. Y entonces el Rafa, cuando teníamos días libres y qué sé yo, que ya no... Habíamos hecho muy buenos amigos, me llamaba, o yo lo llamaba a él también. Y entonces se ponía a hablar y decía, oye, Michelle, ¿qué tal estás? ¿Qué vas a hacer hoy? Y entonces yo le seguía arriba y le contestaba, pues Rafa, no, nomás, yo quería ir al cine, pero ¿qué tú vas a hacer? Y bueno, y ahí nos podíamos hablar una hora, una hora por teléfono sin cambiar ese tono de voz, ¿no? Y eso nos divertía muchísimo. Y bueno, nada. Decirte que te quiero mucho, Rafa, y que aunque estemos lejos, te llevo el corazón. Te adoro. Sí, efectivamente. Entonces nos pasamos todo el día en eso. Me decían, oye, papá, no sé qué, y yo voy a ver qué, no sé 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 qué. Y además, como era toda una historia de bomberos y no sé qué, que se supone que... O sea, que son mariles. ¡Rudos! ¡Machos! Exacto, y de pronto, era tipo... ¡Mueve, ¿sabes qué? Era como, ¿qué? No, pero Michelle es tremendo. No, pero Michelle es tremendo. Un beso grande para que estés en España. Tremendo, tremendo. El Michelle es un actorazo y además, amigo, lo quiero mucho. Rafa, nos está quedando un color y es el violeta, es el color de la nostalgia. Y yo quiero hablar del teatro porque no lo hemos tocado. Sí. Y tú, estando acá en Cuba, formaste parte de una de las compañías más importantes y prestigiosas que tiene el país, el público. Así mismo es, el público. Ese fue mi escuela, totalmente. Totalmente. ¿Qué sensaciones tú atesoras de esa etapa del público? Fue increíble porque la primera obra que yo hice, que fue La loca de Chayot, de esa obra se hicieron muchísimos ensayos. Yo hacía un personaje que doblaba con 11 actores. Dentro de lo que estaba Carlos Enrique, estaba Roberto San Martín, Caleb. Casi no había chance para ensayar porque teníamos que ensayar todos. Era una obra con Susana Pérez. O sea, creo que si tuve la dicha de poder ensayarla y actuarla. Hubo quien la ensayó y no la pudo actuar porque nada más que se hicieron dos funciones de esa obra que era maravillosa además. Entonces, ahí tengo una anécdota tremenda porque resulta ser que en una de las escenas donde el personaje mío decía un monólogo y se lo decía además a Susana Pérez. Y le decía cuánto la amaba, cuánto la quería y era súper largo el monólogo. Me quedé en blanco y entonces Susana Pérez me apretaba la mano porque yo estaba como arrodillado y ella así, no sé cuánto. Y ella me apretaba la mano y me decía, oh, dale, dale. O sea, me quedé en blanco y me salté un pedazo que te estoy hablando que me comí como 10 minutos de obra. Fue tremendo porque le quité a la obra 10 minutos. Bueno, ese fue el primer suceso que tuve con el teatro y después Carlos Díaz me decía, no, no te preocupes, Raffelito, no te preocupes. Maestro, maestro. Eso pasa, no sé qué. Sí, sí, sí. Pero tú no has dejado hacer teatro en México. No, 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 aquí he hecho teatro. Sí, he hecho bastante teatro. ¿Has hecho teatro también? Sí, trabajaba con una compañía que se llama El Ojo de la Sibila que se dedica a hacer teatro clásico. Y con ellos hice tres obras, entre las cuales estaba el de Camerón. Con ellos seguí haciendo teatro, hice también microteatro, este formato de obras de 15 minutos. También estoy haciendo giras que ya obviamente ya no se están haciendo temporadas por el asunto del COVID y tal, pero también con otra compañía teatral que trabajamos dentro de un museo itinerante. O sea, este museo es la réplica más exacta que hay en el mundo sobre la Capilla Sistina. Y esta capilla, que se arma y se desarma, va caminando por toda la República de México. Y donde quiera que va la capilla, nosotros vamos ahí y hacemos una obra de teatro que de alguna forma explica cómo Miguel Ángel pintó los murales de la Capilla Sistina. Qué bonito, qué interesante eso. Muy, muy interesante, la verdad. Bueno, la buena noticia es que ya respondiste a las ocho preguntas. ¿Te has sentido muy presionado? No, para nada. No, no, no. Me ha encantado. Es que de hecho quisiera que hubieran ocho más para seguir hablando. Espérate, pero no hemos terminado. Has respondido los primeros ocho colores, pero no hemos terminado. Porque quiero ir a ocho instantes, ocho preguntitas rápidas que te voy a hacer para conocer un poquitico más de ti, pero de una manera así, mira. Rápida. Rápida. Vamos a ver tu agilidad mental cómo está. ¿Deporte favorito? El básquet. ¿El momento más emotivo que recuerdes? Todo esto que está sucediendo con mi hijo. Esto hoy no es un recuerdo, pero será el recuerdo más emotivo de mi vida. Tres palabras que te recuerden Santi Espíritus, tu ciudad natal. Madre, amor, inicio. Tres amigos que quisieras ver. Me gustaría ver a Michelle Labarta. Ahora mismo cuando me enseñaste el video, casi me he hecho a llorar aquí. Michelle, Yasmany Guerrero, Leo Benítez. También me encantaría poder verlo. ¿Tu hobby favorito? Mi hobby favorito, pintar y leer también. ¿La tarea del hogar que odias hacer? Fregar. Ok. ¿De quién heredaste el amor por el cine? Tiene que ver con mi hermana. Mi hermana Marucha, mi hermana mayor. Ella ha trabajado siempre en la industria del cine. En el ICAIC, en este caso. Y mis primeros acercamientos con el cine fue a través de ella. O sea, yo iba a los sets de filmación. Si tuvieras la posibilidad de cenar con un personaje famoso, ¿quién sería? Es que te digo, esa pregunta es muy injusta porque yo quisiera cenar con unos cuantos. La verdad me gustaría cenar con unos cuantos. Rafael, es una mesa para dos. Exacto. Es una mesa para dos. Así, de forma general, me encantaría poder hablar con Da Vinci, por ejemplo. Y el otro sería Charles Chaplin también. Vamos a ver si resolvemos otra silla porque ya lo hiciste. Es que los actores somos así. Exacto. Tú bailas, tú bailas. Otra silla. Voy a terminar con una pregunta y está relacionada con tu boda. ¿Cómo te trasladaste tú el día de tu boda a la luna de Miguel? Uf, yo tengo que escribir algo sobre eso porque mi boda fue tremenda. O sea, organizar mi boda fue una cosa surreal. O sea, fue tremenda. Pero bueno. Bueno, Isel, quiero decirte que cuando hablo de grandes amigos, la lista es bien finita. Y si hablo de grandes parejas, aún esa lista es más finita. Pero en ambas listas se encuentra mi hermano, Rafael Ernesto, y mi hermana, Diana Soliño, que los amo con mi vida. Te voy a contar bien rapidito cómo fue su boda. Espectacular, llena de amigos, súper emotiva. Una boda muy arriba, ¿verdad? Pero luego de la boda vino el tránsito hacia la luna de Miguel, donde casi siempre los novios se escogen un carro descapotable, bien bonito, pero en este caso no. Rafa tan sencillo, Diana tan humilde, tan de verdad, decidieron irse y conmigo para su luna de miel en un P4 lleno de gente. Un P4 lleno de gente. Aquello fue maravilloso porque la gente nos miraba y la gente miraba a la pareja que se miraban unos a los otros. Rafael vestido de novio, Diana vestida de novio y yo en el medio. La gente decía, pero, 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 para mí aquello fue lo más grande. Los quiero muchísimo. Te amo, mi hermano. Te amo, mi hermano. Tremendo, 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 así mismo fue. Como Leo lo cuenta y me parece que estoy viendo la película, ¿sabes? Es una película, fue una película. Eso es una escena del cine cubano. Tal cual, así tal cual. O sea, el problema es que, mira, la boda la hicimos en una casa, lo más bonita de Santa Fe, que tenía como un patio trasero que daba a la marina. Bueno, el asunto es que, nada, la boda sucede, como sucede en cualquier boda, firmamos, no sé qué, la notaria, no sé cuánto, las fiestas, carne de puerco, porque asamos un puerco, ya sabes, arroz, muy cubano, muy tradicional. Pero, en un punto de la noche, se fue la luz, se fue la luz en todo Santa Fe. Te estoy diciendo que es una escena de la película. ¡Pam! Se va la luz. O sea, imagínate, ¿y ahora qué hacemos? No, no, la luz se fue. O sea, eran, ¿qué? Diez y media, once de la noche, una cosa así. Y bueno, y ya sabemos, no podemos hacer nada más, o sea, nos tenemos que ir, no sé qué. Y entonces, lo que hicimos fue que todas las personas que se estaban yendo de Santa Fe hacia La Habana, se llevaran algunos invitados. O sea, la gente que no podía, o sea, que no tenía cómo irse. Y entonces, ah, fulano, tú te vas con Mengano, te vas para no sé qué. ¿Y tú? ¿Para dónde tú vas? No, yo me voy. ¿O te puedes llevar a fulano y a Mengano? Sí, dámelo, quédamelo yo. Y llegó un momento donde ya habíamos despachado a todos los invitados y nosotros no teníamos cómo irnos. Y eso fue, o sea, nos dimos cuenta de que, ven acá, y entonces, ¿y ahora en qué nos vamos nosotros? Y se habían ido nuestros familiares, o sea, todo el mundo ya se había ido. Y bueno, ¿y ahora cómo nos vamos nosotros? Bueno, caballero, vamos a tener que agarrar una guagua y tener que irnos en el P4, no sé qué. Y así fue la historia, ¿verdad? Y él leo con nosotros. Y así es un plan de, este, coño, bro, de no, no te preocupes. Él dándome como aliento, ¿no? Por la situación de que se había ido la luz, de que no sé qué, se había tronchado la fiesta. Y él, no, coño, hermano, no te preocupes, todo, coño, el motivito quedó bonito. No, tranquilo. Y Dayana y yo, vestido de novio, aquí en el P4, nosotros... En aquel P4. En el P4. Y aquí en adelante lo voy a contar así. Cuando me pregunte, no, me fui en un P4. Un P4. Ah, entonces, es un Audi, un Audi, un Mercedes. No, 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 un P4. Rafael, Rafael. A mí me encanta terminar así con risas. Es una mezcla de sensaciones, de risas, de alegría, de emociones, de verdad. Conversar con ti más, te conozco. Yo me imagino ese momento histórico. Me da mucha, mucha, mucha alegría, fíjate. Este programa es el número 21. Es mi número de la buena suerte. Es con el único número que me ha ganado en mi vida una rifa cuando estaba en la escuela del campo, fíjate. Es el programa con que estamos cerrando esta primera temporada a todo color. Hoy, para mí, los inicios son muy importantes. Lo inicié con Dianely Brito, con quien me inicié en la televisión cubana, con la novela Ola Habana. Lo estoy cerrando contigo en mis inicios también en la Escuela Nacional de Arte. O sea, es un ciclo perfectamente diseñado para mí. De verdad, estoy contentísima. Estoy súper feliz de haber hablado contigo este rato. Ha sido bello, ha sido lindo, ha sido lindo. Ha sido lindo, la verdad. Un beso grande para ti. No, un beso para ti, enorme, de verdad. Y para tu familia hermosa. Y nada, pues toda la suerte del mundo. O sea, estoy al tanto, obviamente, de tu carrera, de cómo has evolucionado. Siempre tuviste talento, pero te has convertido en una gran actriz. Y eso me da muchísimo orgullo porque participé de ese proceso de formación tuyo también, como tú del mío. Y entonces, bueno, ahora puedo ver, o sea, la tremenda actriz y conductora en la que te has convertido. Y a eso me da una alegría inmensa. Y además que seas mi amiga. O sea, agradezco mucho. Gracias, 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 Mil. Qué emoción, de verdad. Besos para ti. Muchas bendiciones para esa familia que has formado, que has creado durante todos estos años. Que has hecho un cimiento muy fuerte para lo que será mañana. Bienvenido, bienvenido, bienvenido a ese bebé maravilloso. Un beso grande. Beso. Te quiero. Beso, beso, mi vida. Quiero terminar con risa, pero estoy muy emocionada. Claro, claro. Te amo. Un beso grande para la Daya. Gracias, gracias, gracias. Cuéntame, ¿qué te pareció? ¿Lo disfrutaste tanto como yo? Déjamelo dicho en los comentarios, que siempre te voy a leer. Y también déjame dicho a quién te gustaría que esté invitando a nuestra próxima temporada de A Todo Color. Déjame dicho todos los nombres de tus actores y actrices favoritos, que voy a hacer hasta lo imposible, porque estén A Todo Color. Muchísimas gracias a todos nuestros patrocinadores. Recarga rápido. Alabado mi Cuba. Domicilio Habana. Por hacer posible cada sábado esta emisión de A Todo Color. Nos vemos en una próxima temporada más renovados con nuevas ideas para juntos descubrir un montón de cosas de nuestros actores favoritos cubanos. Este programa ha sido realizado gracias a la colaboración de Recarga Rápido, la compañía de recargas a Cuba que debes usar. Alabado te sorprende. Comidas a domicilio para tus familiares en Cuba. Domicilio Habana. Entrega de alimentos a tus familiares y amigos en Cuba. Comidas a todos sus familiares y amigos en Cuba. Comidas a todos las a todos muy presentes a la pandemia. Comidas a todos los actoresPMな estos actores de regrArfan.